Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Vamos a presentarles en esta oportunidad un nuevo tutorial para que podamos hacer en casa, para que podamos hacer tranquilamente con un paso a paso bien explicado y bien práctico para que podamos hacer. ¿Sí? Comenzamos. ¡Quedate en tu casa y ponete a bordar! Bueno, aquí tenemos todo un patrón de hojitas, de ramas o espiguitas. Lo que primero vamos a dibujar van a ser las líneas y después vamos a marcar lo que son las hojas. Yo ya empecé haciendo un enfilado, como siempre. Recuerden que no bajamos los materiales, sino que después se van acomodando solos. Estamos trabajando con canutillos de los comunes. Y vamos a medir más o menos el canutillo visualmente y vamos a hacer un pellizco. Un pellizco un poquito más suelto del que solemos hacer habitualmente. Para que queden más juntos los materiales. Ahí tenemos la primer parte del enfilado. ¿Sí? De esta línea. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser... ¡Uy! Se me escapó. A ver, bueno, voy a tomar otra. Va a ser tomar mostacillas y... Vamos bordando o metiendo la aguja o pasando la aguja por entre medio de los canutillos sin tocar la tela. Y de esa manera, de a un canutillo, de a una mostacilla lo vamos a ir poniendo en cada uno de los eslabones. Son como para unir esos canutillos y justamente que no nos queden con ningún tipo de separación. Por eso el pellizco que hicimos al principio era un poquito más grande. Para que la mostacilla nos quede relajada y no nos quede apretada con una visualmente rígido. ¿Sí? Entonces de esa manera ahí quedó súper, súper prolijo la línea. ¿Sí? Fíjense que la mostacilla está relajada, no está ajustada. Vamos ahora con las hojitas. Bueno, yo ya marqué las hojitas a distancia de un canutillo y medio, ¿sí? La primera la vamos a poner acá, la segunda la voy a poner ahí, ¿sí? Y ahí voy a poner las capas de hojas. Para hacer las hojitas vamos a cargar... Lo primero que vamos a hacer va a ser cargar siete mostacillas, ¿sí? Ahí cargamos siete mostacillas y le vamos a dar una buena inclinación. Medimos otra vez visualmente, si ustedes desean esta oportunidad ya que son muchas las mostacillas, bajarlas a la tela para medir bien. Esto tiene que quedar no ajustado ni muy justo, o sea, tiene que quedar justo. Ni muy ajustado ni nada. Acá puse siete mostacillas de nuevo y voy a ir de nuevo a la base en el mismo lugar. Y miren, voy a sacar la aguja, perdón, del lado de adentro de estas dos líneas que acabo de poner, ¿sí? Entonces me queda el lado de adentro, aquí. Y aquí voy a poner una mostacilla, un cristalito rosa y otra mostacilla. Y de esa manera voy a poner ahí, ¿sí? Ya acá, ya ahí ya nos quedó, ¿sí? Pero, como les digo, si ustedes quieren, siempre doy la opción, si quieren fijar esta hojita para que no se nos cierre y nos quede intacta, la vamos a cerrar de esa manera, trabando los hilitos para que no se abra, ¿sí? Vamos a ir a la segunda, la segunda hojita que sería a partir de ahí. Y siempre vamos a mantener la misma, tratar de mantener la misma inclinación de la hoja. Si ustedes quieren marcar, voy a agarrar la lapicera, si quieren marcar la hojita de esta manera, ¿sí? Como para que sepan qué inclinación tiene que llevar, la pueden marcar, pero bien cortita, para que no después no se vea la marca de la lapicera. Vamos a completar esto y a ver cómo queda, porque ya finalizamos con este patrón, es muy, muy fácil. Muy bien, y ahí ya terminamos nuestro bordado, ¿sí? Para que ustedes lo tengan y dispongan del patrón para poder bordarlo. Este yo lo hice en forma curva, como si fueran ramas, así de una manera muy aleatoria, pero ustedes pueden ponerlo en línea recta para decorar un bretel o una guarda en algún lugar de alguna prenda. Ya sea de colores vivos, opacos, para algo más urbano, o ya sea algo con brillo y cristales, como en esta oportunidad lo pudimos hacer. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Quiero que lo hagan y que nos muestren, ¿sí? A ver cómo salió y, bueno, recuerden que estamos dando clases y pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales para consultas y, bueno, nos vamos a estar respondiendo todas las inquietudes. Los pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube y pueden seguir ahí todas las novedades y todos los videos que vamos subiendo, ¿sí? Nos estamos viendo. Gracias por sumarse y, como siempre, bordar es amar. Quédate en tu casa y ponete a bordar. Gracias por ver el video.